¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad, los juegos... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Dark Souls 2, Scholar of the First Scene, en esta guía de Estreza. ¿Cómo estáis tíos? Mmm, pues sí, veo que os gustó mínimamente bastante la guía del otro día. Así que nada, vamos a ver dónde seguimos, fuimos a la fortaleza perdida desde las dos partes, y hoy ¿qué nos toca? A ver, déjenme pensar. Vamos a mirar si podemos mejorar algo, antes de nada... ¡Ah sí, ya me acuerdo! Tenemos que ir hacia la pecadora. ¿Compramos algo? No, thank you. Vamos a ver, si le compramos algo al mercader, si nos da algo a cambio... Que estaría bien ya comprarle, ahora que tenemos almas, el anillo del gato a esta señorita de aquí dentro, para poder bajar más adelante para ir a ver al podrido. ¡Hola señora! ¿Cómo estás? Vamos a comprarle... Creo que vamos a comprarle los dos anillos, es decir, este y este. Este, para poder bajar a las profundidades, a la parte de abajo, ya sabéis donde me... las alcantarillas. Y este, porque este anillo lo vamos a necesitar para poder... Completar, diremos, una de las partes de... de una parte, de un... de una zona, ya lo veréis, no os preocupéis. Y sí, ahora con lo que nos queda... Vamos a ver... Cintura de ruina, cintura de flexible. Ninguna de las... ¡Joder, me estoy muriendo! ¡La voz me cambia! ¡Me estoy volviendo una mujer! ¡Ay, my God, que me muero! Eso, que... que no sé ni qué iba a decir. La destreza la teníamos a 30, y ahora 4 a partir de nivel 30. Esto va a empezar a hacer pupita, pero lo que nos interesa también es... El vigor no lo vamos a subir, porque vamos más o menos bien. El aguante un poquito, la... la vitalidad un poquito. La destreza 40 me apetece mucho subirla ya, eh. Creo que es lo que vamos a subir primero de todo. Sinceramente, vamos a ir subiendo algún puntito de vitalidad y de vigor, pero destreza... Mínimo a 40 la tenéis que dejar, ¿vale? ¿Cómo vamos de gemas? 18 gemas, no está mal. ¿Tenemos algo para mejorar? ¿Para darle? No, parece ser que no. Así que viajaremos a la... ¿Dónde era? A la parte de aquí, la habitación de los siervos. Para ir a ver a la pecadora, que hoy veremos a la pecadora. Una señora muy... muy guapa. Que no tiene careto. Es decir, tiene una mascarota. Y... ¿Y qué más? Y... Y a ir a investigar la parte de la fortaleza perdida. Ahora os lo enseño. Vale, nos vamos a poner aquí el anillo del gato. Más que nada. Para poder... Ir con cuidadito con las caídas. Aquí hay un señor que explota, ya lo sabéis. A ver si nos va bien pegar el salto, que no lo sé. ¡Uy! No. No nos ha ido bien, pero ya que estamos aquí vamos a investigar. ¿Me dejas? Apretar. ¡Uy! Cago en la leche. ¡Puntuar! No me dejará el gol seleccionar, ¿no? Me cago en... Porque creo que no había nada. Sinceramente. Bueno, por aquí directamente que se podía ir. ¡Cuidado! Silencio. Aquí sí que hay una puertecita. Y chicos, no hacía falta saltar. Podríamos venir por aquí. ¡Bien! Tenemos el anillo del gato. No creo que nos hagamos daño. Muy bien. Fantástico. Este anillo en verdad va muy bien. Y os lo recomiendo mucho. Por si acaso. Por si un caso va súper bien. Porque a la mínima en este Dark Souls os podéis caer y os podéis hacer daño. Así que súper bien. Súper bien con este anillo. ¿Dónde era? No había ninguna pared por aquí. Perdida, escondida. Nada. Nothing else. Me des. No. Sí, por aquí sí. En teoría había una escalera o algo. Por el estilo. Me suena. No hay ninguna puerta más, ¿verdad? No está de aquí. Vamos a echar un vistazo por si acaso. Porque me suena que había uno con una escalera. Pero si no, es que yo estoy confundido. No pasa nada. Muy bien, pues nada. Nada más. Señorinos. Vamos a ir hacia la pecadora. Aunque me apetece investigar la parte de arriba de... De la fortaleza perdida. Ahora lo veremos. Hoy estoy bastante con moquillos. No sé por qué tengo tantos moquillos hoy, pero sí, tengo moquillos. La parte de aquí la vamos a dejar para otro momento. La parte de esta escalera inferior. Nosotros vamos a ir directamente para la parte de... La derecha. Por aquí. Donde hay bastantes enemigos toca pelotas. Cuidado que yendo para allá os puede venir cualquier cosa. Aquí hay un objeto, así que... Y cogemos llave de fortaleza. Míralo, el cabrón. Como ha esperado, ¿eh? Llave de la fortaleza. Llave de la fortaleza. Vamos a ver de dónde es esto. Esta... Esta llave. ¿Dónde están las llaves? Aquí. Abre las celdas de la fortaleza perdida. Vale, esta debe ser la de... La parte anterior de la fortaleza perdida. De la... De la pecadora, perdón. Vamos a subir un poco. Que podríamos ir tanto por la parte de abajo como la de arriba. Así que nosotros vamos a ir primero por la de abajo y luego por la de arriba. Estamos aquí para investigarlo tranquilamente. Para hacerlo y pasarlo muy bien. ¿Qué demonios se supone que... ¿Qué está pasando? Tenemos que ir a esta parte de aquí abajo. Para coger unos cuantos objetos y unas cuantas cosas. ¡Perritos! Dos menos. Golpeamos esto de aquí. Y hay más señores de esos punchagudos. Bien. Y podemos coger lo que viene siendo la armadura del vagabundo. Que normalita. Pero bueno. Así ya sabéis que está aquí en la parte de abajo. Y por aquí tenemos más enemigos explosivos. Que son unos cabrones. Nosotros intentamos golpear estos barriles. Pero no explotan. Tienen la puntería de Legolas. Estos ballesteros. Ballesteros. Gran flor. Estoy haciendo todo esto para rememorar todo. Básicamente. Porque hacía mil millones de años que no lo jugaba. Y ahora necesitamos hacer... Un poquito de explosión. Bien. Necesitamos una bombita. Que nos la vamos a equipar. Y... ¡Ay! Muy bien. Stifler. Para abrir esta puerta de aquí. Donde nos encontramos con un escudo bastante chulo. Y las túnicas archidragón. Que son las túnicas del... De lo que viene siendo el... Sí. El clérigo de aquí. ¿Vale? Vamos a usar... Una piedra de cierre de farros. Vamos a ver que nos venga un ninja por aquí. ¡Ninja! ¿Dónde vas? Soy un maestro espadachino. Compañero. Y tenemos aquí un montón de cofres por abrir. Así que... Daga de paradas. No me fío de ninguno de estos cofres. Así que lo voy a golpear por si acaso. Es un Mokujin de estos. Espada gemela. Que es una espada dual. Y aquí en teoría tenía que haber una vasija de alma. O algo por el estilo. Bastón de hueso. Un bastón que me encanta. Y aquí tendría que haber una vasija de alma. Por ahí salimos, por aquí, por aquí, por aquí. No me acuerdo muy bien que era este ascensor, pero... Vamos a verlo. Y él va a tratecer marchita. Muy bonito todo. Voy a ver a ver dónde nos lleva esto. Sí, ya sé dónde estoy. Se puede decir que estamos en la parte de arriba de... De la fortaleza. Incienso de escéptico. Y por aquí hay lo que creo que hay. Sí, estamos en... En la parte superior. Así que aquí tenemos el ascensor para poder bajar. Digo, para poder subir. Podemos venir por aquí. Coger este objeto no es del todo necesario. Vais a morir más que intentar cogerlo, ¿vale? Así que no os lo recomiendo mucho. Y ahora podemos ir por... A ver qué nos falta por mirar. ¿Qué nos falta? Subir por la escalerita esta de aquí. Cogerle el objeto que hay arriba, que en teoría hay perretes. Y en teoría si bajamos, pegamos en la hoguera del herrero. 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 No me ha salido, joder. Así que... No me fío mucho. No hay ningún objeto, de verdad. Pues sí, allí pegamos directamente en la del herrero, ya os digo. Por aquí nada más. Podemos subir por esa... Descender. Venga, toman por culo, hombre. Por aquí no hay nada más que investigar, ¿verdad? Aunque había otra puerta. La que llevaba al principio de todo. Llave anticuada. Que es esta puerta de aquí, que ya vinimos la otra vez. Y nada más, chicos. Por aquí nada más. Ya podemos ir para la parte de arriba de nuevo. Por ahí arriba todo bien. Por aquí también todo cogido. Vamos a ir por la parte de... La parte que habéis visto. La parte de aquí. Del ascensor. Hacía tiempo no he venido por esta zona. Yo iba directamente hacia la pecadora perdida. Me la cargaba. Me iba de aquí. Pum, pum, pum. Rápido. Y no, no. Hay un montón de objetos, un montón de cosillas. Que conviene investigar y conviene coger. Vale. Esto no lo hemos cargado anteriormente. Por aquí hay más enemigos. Es decir, no solamente hay los que están aquí dentro. También están los que están... Aquí dentro. Aquí hay otro. Y conviene acabar con todos ellos. Porque si no... Esto es un cristo. Vale. Ya me acuerdo dónde está lo que decía. La puerta que os estaba diciendo antes. Que estaba buscando la parte superior de la fortaleza perdida. ¡Ojo! Ojo, cuidado. Bien. Justo a tiempo. Era por aquí. Esto al principio del juego, cuando lo jugué por primera vez, no estaba aquí ninguna señal. Ni ninguna cosa que indicase que por aquí hubiera algo. Así que por aquí hay una parte escondida. Una parte escondida de la fortaleza perdida. La cual primero iremos por la parte de la izquierda y luego ya saltaremos. ¡Ostras! ¿Otro perseguidor? ¿De verdad? No sabía que aquí había otro. Viste que nos va a dar otra tetanita centellante. El tío Moñas. ¿Qué me vas a dar ahora? Otra tetanita centellante. No sabía que aquí arriba también aparecía este cabrón. ¡Hombre! ¿Y tú quién eres? Anillo de nudillo vigorizante. Ahora veremos de qué se trata. Gema de vida. Y por aquí pegamos en la parte donde estábamos antes, mayormente. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Anillo vigorizante. Ralentiza la degradación del equipo, básicamente. Y aquí en estos tenemos que pegar un saltito para coger dos objetos. Este de aquí. Y si por alguna vez os lo habíais preguntado, aquí a la izquierda... Podéis ir por aquí. Cuidado, caerse. ¡Uy! Y ahí al fondo sabéis que hay un objeto. Pues sí, se viene por aquí. ¿Quién lo diría? ¿Podemos volver luego por aquí o tenemos que hacer toda la vuelta? Escudo de ala dorada. Que repele bastante. Nos suele usar la gente para repeler lo que son algunos... No sé si podré volver. Creo que no, ¿eh? No. No, 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 no. Para repeler algunos... ¡Ay, my God! Hechizos. Joder, no me salía ahora. Y estos nos suelen dar o efigies humanas o almas de no muerto o perdido. Así que ahora una vez hecho esto, podemos volver a las habitaciones de los siervos. Que está mayormente todo investigado. La parte de la fortaleza perdida, que hay un par de partes ocultas. Como habéis podido ver ahora. Así que... Nada. Así lo tenéis en cuenta y lo sabéis, chicos. Muy importante. Es que son un montón... Habéis visto la cantidad de objetos que hemos podido... Que nos hubiéramos podido dejar, ¿no? Pero no. Lo hemos cogido todo. Por si alguno de vosotros no lo sabía. Y esta vez vamos a ir por aquí arriba. Que no hay muchas cosas. No hay gran cosa que cambie. Pero lo que... ¡Oh, my God! Ahí donde decía era aquí. Donde hay el ballestero. Es esta parte. Ah, no, no, no. Es un poco más adelante, la verdad. Joder, ¿cómo tardas, tío? Ahí, ahí. Es esta parte de aquí. Estos explotan con fuego. Es decir, se auto... Hacen un cheos. Un chaos. Un autodestrucción. Por aquí todo esto lo hemos visto. Y lo único que nos falta es la parte superior. La parte superior de todas. Que tenemos que usar una rama de anteño fragante. Y acabar con unos cuantos enemigos de estos. Y no creo que la pecadora nos traiga muchos problemas, sinceramente. Vienen. Es que hay una cantidad inmensa de estos enemigos. Así que limpieza. 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 Y para terminar, limpieza. Muy bonita todo. Podemos usar la rama de anteño fragante para lo que viene siendo... Quitar la petrificación a este conversor. Llave de la fortaleza. Y esta llave donde llevaba. Ahora mismo no me acuerdo. Ah, bueno. Directamente para ir a la pecadora. Hueso de dragón. Perfecto. ¿Para qué era el hueso de dragón? No me acuerdo. Era una titanita. Un hueso de dragón. ¡Sí! Era como viene siendo la escama de dragón. Una hoguelita por aquí. Y esta señor nos puede convertir en algunas de las almas. Básicamente. Algunas de las almas de los bosses, pues nos la puede convertir. Podemos comprarle. ¡Uh! Esta... Esta capucha me ha gustado mucho. También tenemos este anillo del vacío que se suele usar para PvP para no absorber almas. Solamente las que consumes. Y estos son para hechizos. Es decir, es un mago este tío. Y nos vende bastantes piromancias oscuras. Es decir, piromancias y hechizos oscuros. Es la bomba. Este tío es la caña de España. Y también podemos comerciarle con las almas de los bosses. Les podemos, pues, pedir lo que vienen siendo almas. Armas de los bosses. Coño, no me sale. La que sí que vamos a coger va a ser... Es que esta de aquí tiene muy buena pinta. Pero vamos a coger la espada combada. Aunque sea para poder cambiarle. Y también podríamos hacerle con el alma central en ruinas la gran alma de flecha dirigida. Que no es mucha cosa, pero bueno. Aprendemos gesto y... Un poca cosa más. Podemos ir directamente hacia una pecadora. Que ahora es un momentito llegar a ella. Y ahora con esa espada miraríamos de mejorar un poquitín lo que viene siendo la fuerza. Aunque sea un poquito. Que no sé, a qué... Me cago en la leche. Eso es de ruin. Joden el equipo. Uy, me van a matar, eh. Con la tontería. Nos vamos a jurar normalmente porque... Igualmente tenemos una hoguera aquí al lado. Vaya, esteros por todas partes. Y este amiguito por aquí. Vale, señor. Loma de los pecadores. Vamos a ver si podemos tocar la hoguera directamente. Muy bien. Y ahora sí que vamos a ir directamente hacia... Hacia la pecadora perdida. No sabemos cuánto fuerza tenemos. Tenemos un tío de fuerza. Bueno, a lo mejor algún puntito sí que podremos ir subiendo. Pero ya sabéis, personaje de destreza. A tope full power. Todas las almas de los bosses tienen un... Un tipo de... De titanita especial para... Para mejorarlas. Tenemos que acampar un escudo ya, eh. Porque esta mierda de escudo no es normal. ¡Champions lovers! ¡Muere! Y ahora sí directamente podemos hacer... ¡Adiós! Y a lo mejor se suicida alguno de estos. Aquí también podríamos invocar a Lucatiel de Mirra. Para enfrentarnos a la pecadora. Más que nada hace de... Cebo. Pero parece ser que no está. Así que me da un poco igual. Vale, a quien te diga... ¡Ay! ¡Hostia! ¿De verdad un centinela? ¡Uy! No viene, eh. No viene el cabronzuelo. No pasan, mejor dicho. Vamos a enfrentarnos a él. Pero ven, hombre. Ven. Por eso no me gusta esta versión de Skolar. Porque te meten bosses que no tienen nada que ver con... Es decir... ¿Qué me haces? ¿Qué me estás contando? Estamos bastante jodidos, eh. ¡Buah! ¡Qué suerte hemos tenido ahora! Vamos a usar la gemila de vida. Escudo de flor. Luego lo tenemos todos los escudos y todas estas cosas. Y en teoría la parte de la derecha aquí... Esto se podía abrir. ¿O no era aquí? A ver, que me guío. No, no, no. Es la parte de la derecha, de verdad. Era aquí. Es una tontería, pero... Ya veis que las fortalezas perdidas se pueden abrir un montonazo de puertas. Y no os tiréis para allá porque os vais a caer. Así que basta coger este objeto. Vamos a ver si... No hay ningún enemigo más. Parece ser que no. Y con la llave que hemos conseguido antes, pues podemos venir por aquí arriba. Quiero... Que me apetece... Ver si nos dejamos algo. Porque nunca... Nunca lo miraba. Nunca lo hacía. Y ahora que tengo un poco más de tiempo, pues... Vamos a perder dos minutos para ver qué hay dentro de cada... Zona. La llave de la fortaleza podemos abrir. Y aquí hay un caballero de Heide. Semilla de fuego. Y por qué no nos vamos a enfrentar a él. Que era raro ya no encontrar ningún caballero de Heide. Nos deja bastante desestabilizados, eh. Nos está reventando un poco el culo. Pero como de costumbre. Más vale ir despacio, chicos. No tengáis prisa en este juego. Si no, nos va a pasar lo que a mí. Que vais a morir enseguida. Y vamos a ver qué nos da. Lanza de Heide. Perfecto. Una ermita más. Nuestro arsenal. Podemos abrir esta puerta también. Y podemos abrir las otras. Vamos a ver qué hay por aquí abajo también. Porque aunque no nos parezca hay objetos. Hay cositas por aquí abajo. Y mucha gente va directamente hacia la pegadora y se pierde 40 objetos. Vale, por aquí nada. Menos mal que íbamos con el escudo. Madre mía, qué agilidad. Muy bien. Y más céntrico. Otro amiguito de estos. En verdad, en la parte de abajo, como podéis ver, solo hay un objeto. Que es una piedra cierre de faros que no nos va a dar a mano. Que en el mercadero no lo vendía por 5.000, eh. No son tonterías. Y ahora una vez hecho esto, vamos a ir por la parte de la izquierda. A ver si nos dejamos algo en la parte de arriba. Y directamente hacia el boss. Ya podéis ver que hacemos bastante daño con este estoque, eh. Pero bastante. Y por aquí tenemos la... Aquí está la invocación de... Lucatiel. Luet, el mercenario. Toma, Jeroma. Lo vamos a invocar, ¿por qué no? Si nos encontramos invocaciones, pues las usamos. Tenemos que pasarlo bien también. Podríamos ir por arriba. Podríamos ir por aquí abajo. ¿Qué más da? Y a lo mejor en el fondo está la invocación de Lucatiel. Una cosa súper importante para este boss. Es que lo que viene siendo la zona de combate está muy oscura. Muy, 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 muy oscura. Y lo que os recomiendo es que uséis una mariposa en llamas. ¿Dónde están? Mariposa en llamas. Para consumir una torcha y encender esto. Que lo que hace es iluminar el... ¿Me dejas pasar? ¿Me dejas pasar? Dios, tío, moñas. Iluminar el... El terreno de combate. Es muy importante hacer esto porque está muy oscuro. Y para fijar lo que viene siendo la pecadora, pues jode un poco y va un poco mal. Así que vamos a ir ahora. Abrimos esto. Cogemos una piedra soga y sedosa pequeña para dársela a los cuervitos. Y aquí directamente vamos a por el boss. Vamos a cambiarnos de escudo. Que tenemos unas cuantas cosas nuevas. ¿Cuál nos ponemos? No podemos llevar ninguno porque no tenemos la fuerza suficiente. Es decir, nos tenemos que subir un poquito algunos puntos de fuerza que es lo que vamos a hacer luego. Y vamos hacia la pecadora. Esta señora. Creo que en la versión escolar nos aparecen enemigos muy, muy guapísimos, ¿sabes? Vale, vamos a mirar de... Ponernos la resina. Uy, pero estoy reto. Ya que está ahora empardada con Luet, podemos hacer un poco el tonto. Y mirad que nos hace. Uh, sí, hacemos bastante más daño, ¿eh? Bastante más daño. Madre de Dios, con el estoque. Y Luet es un tanque, pero de los buenos. Es un Jaber. Es como si habéis invocado a Jaber. El anillo de... De Cloranti me iría muy bien, pero... Porque tenemos la regeneración de estamina como el culo. Y adiós a la pecadora perdida. ¡Sí! Luet, el mercenario. A ver, ha sido muy fácil. Lo podéis ver que con este estoque... Ha sido un... Un pim pam pum bocadillo de atún. Y nos hemos hecho toda la parte de la fortaleza perdida oculta. Nos hemos hecho toda la parte de la pecadora. Hemos investido todas las celdas. Todas las partes. Todos los objetos. En principio. Otra rampa de antaño. Otra seta. Una setita de Elizabeth. Y aquí... Tenemos una hoguera primogenia, primigenia, primi... ¡Primigenia! Primigenia, sí. Y ahora vamos a ir al santuario, a Majula. Santuario de enlace de fuego, no Majula. Para subir un poquitín la puerta, que nos va a hacer falta. Esta hoguera directamente nos lleva a Majula, ¿no? Es que... Si os hacéis un speedrun, solamente tocando... Sin tocar hoguera, os digo... Estas hogueras sí que las podéis tocar. Porque os llevan... Directamente a Majula. Hola, señorita. ¿Cómo está usted? Y ahora, la pecadora sí que... La pecadora. El mercader de aquí... Sí que, al comprarle un par de objetos... Sí que nos... Nos vende la armadura de la pecadora. Que los guantes están chulos. ¿Veis? Esto es para pirománticos. Es que a la vez tenemos más objetos. Vamos a comprarle... Esto es para... ¿Ah? Aumenta la carga del equipo, sí. Aumenta el poder de las piromancias. Vamos a comprarle la máscara. Aunque esta está muy chula. Pero bueno. Aunque sea esto. Escudos. No tienes nada, ¿no? Thanks very much. Cállate, hombre. Una cosa importante es comprarle gemas a la mercader. 5.000 almitas. Pero nos vamos a gastar 10.000. En gemas. ¿Os parece? 86. 25.000 al más. Uf, tampoco me interesa tantas, eh. 9.000. Vale. Ahí está bien. Ahora en teoría, si le hablamos, nos da un anillo. ¿No os he visto? Nos ha dado el anillo. Más uno encima, eh. Nos ha dado este anillo. Ahí. Estoy confundido con los botones. Es jugando al Resident Evil y a 40 juegos al mismo tiempo. El de serpiente plantada codiciosa más uno. Es decir, poca broma. Subimos de nivel y vamos a subir algunos puntos de fuerza. 8 podemos subir. Madre mía. El arma no aumenta mucho el daño. Tenemos 4 puntos. Y ahora esto sí que lo vamos a invertir en vitalidad y aguante y todo esto. Y nada, chicos. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya que llevamos 30 minutitos. No está nada mal. Nos hemos hecho una zona bastante interesante. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Espero que hayáis disfrutado. Ahí está Drain Glick. Es que las vistas son acojonantes. En todos los Dark Souls las vistas son acojonantes. Porque esa montaña de allí podemos ir. Es el castillo de Drain Glick. ¡Ay, cómo mola! ¡Qué ganas de ir allí! Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un placer haber estado con vosotros hoy. Y un besito en el culito. Y hasta la próxima, chicos.